Tuvimos un primer tiempo excelente para mí, donde podíamos venir dos o tres goles arriba, donde corrían para todos lados, llegaban una vez al arco, la primera jugada de gol que tienen nos hacen el gol, en el segundo tiempo, no sé en qué minuto fue, en 15, más o menos, sí, bueno. Hasta ese momento venía todo tranquilo, fue un partido normal, nosotros jugando bien, ellos pudieron ser poco, por lo que estábamos haciendo nosotros, y después, nada, seguido hasta esa jugada, Ema ahí con el Pipa, que no se vio lo que pasó, fue todo normal. Durante el tiempo nosotros no estuvimos como habíamos estado en el primero, y bueno, nada, a seguir. ¿Le encontrás alguna explicación a este tema, a esa reacción que hubo otra vez entre, en este caso, Esteves y Emanuel, de una jugada además intrascendente, porque era en un lateral? Sí, no, no. ¿Todo lo que pasó después? No, y bueno, hay que hablarlo, son cosas que nosotros, son errores que no podemos nosotros cometer, y bueno, hay que, todo sirve para aprender. Hoy me dijeron que lo de Brown estuvieron, jugaron los partidos muy bien, muy tranquilos, no sé bien qué pasó, pero nos sirve también a nosotros como ejemplo para que no nos vuelva a pasar esta situación que vivimos con Ema. Pero Facundo, teniendo en cuenta que sos y conoces la materia en cuanto a lo psicológico, todo lo que respecta al jugador, ¿crees que por ahí puede ser de chico que es, estas reacciones que tiene, porque fue a buscar la pelota, y eso puede pasar en cualquier momento, pero por ahí tirar el codo, el cabezazo, ¿de qué crees vos que él lo hace? No, no, bueno, son unas cuestiones que tenemos que resolver, que él tiene que trabajar y es una persona muy inteligente y seguramente no le va a pasar, la primera vez que hace así algo tan, que va, no sé qué pasó en realidad, no sé cómo... No, se dio desde arriba que hubo un cabellazo de él, porque Esteban le ha pegado bajo un bótico de la motín, y como que de la nada... Sí, bueno, son cosas que no le tienen que pasar a él. ¡Gracias!